Obviamente ¿Están en 6thag? Max está Wow Ya me durmieron Max está, ¿están en 6thag? Aló Prats, ¿están en 6thag? ¿Dónde? ¿Qué te dijeron? Que si están en 6thag No mames Dios mío Nadie me puede decir si están llenos, ¿sí o no? No Me invitan cuando terminen Qué furia ¿Qué hacemos? Jacer está molesto porque no gana su candidato favorito Ah, ¿sí? ¿Eres contestable? ¿Por quién votaste Jacer? Como quiera ¿Qué pasó? No ¿Cómo sabías que en Panamá había elecciones? ¿Cómo sabías? Estamos al pendiente de la política panameña Eso es mentira Es muy importante para los mexicanos Pienso que no crees Obviamente Va ganar Nito Bien Zenyatta Va ganar Nito ¿Qué voy a Zenando? Ahorita regreso Sí, ya me voy No, ya se los puse ya No sé esto No recuerdo ya de allí Estoy escuchando que entran en serio Entran en el cuarto ¿Ya hicieron la mochila? No, ya se los puse ya No, ya se los puse ya ¡Qué va? ¡Buen profundo! ¡V開始! ¡Se Babacó Mal, ya se los puse la mujer S gibi En el pelo "...que la gente se verá bueno No se las de a la wohl when las de se lee No es una vez ¡Suscríbete! 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 ¡Malditos! Matarme en banda ¡Malditos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muaere! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Yo creo que estoy dispuesto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso estás en el juego? Ya, en serio Va a comer Todos fueron a comer ¿Y ustedes están en qué grupo? Yo estoy jugando con unos amigos míos ¿Te invitaron? Oh, qué perra La bucana me cambia a Lucy y la violé Matza, ¿también se fue a comer? Sí, fue a comer Un Hedgehog Mande a Arturo Estaban afuera y tuvieron un frag ¡De vuelta al baile! No me acuerdo que tenía main y me metí en la boca al lobby. Le mata a tu papá. Le mata al lobby, o sea, yo. Le mata a tu papá. Le mata a tu papá. Le mata a tu papá. Quedan 30 segundos. Me cago en los... Estos fracas. Ah, y esa arma adorada, mejor todavía. Ay, soy harta. De vuelta al chaval. Y nos atraciarán. Nooo. 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 De por si este mapa no me gusta, así que... Ay. 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 No. No. No, no la. No. 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 Te tengo en la mira Era unicamente para que quiera irte la ultimedia No, 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 no LOL ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso te mató. Ay perdón joven. No, nada más tienes en cuenta. Perdón, no lo sabía. Jejeje, lobo. Tengo ulti, tengo ulti, yo puedo usar. No, es que está mal parado. Hay gordo atrás. La guerra continúa. Nooo. Pensé que me había llevado la triple. Me maté dos y medio. Porque se la llevó la... Se la llevó la... Ay se me olvidó. También eres. A ver, a ver, a ver. Yo te aviso. Yo busqué mi casa. Gordito cae muerto. Me maté. Y por sobre. Me maté. 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 No sé dónde está Macri. Me maté. Me maté. Me maté. Me maté. Me maté. Me maté. Y los ve. Están atrás. Vale, estoy streameando y eso está saliendo en vivo. Jajajaja. 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 Cueca sufrida. Oh, Macri está arreglando. A ver si va a un rayo de lagrima La misión todavía no termina Se va a abrirse la pantalla otra vez No se va a abrirse Se va a abrirse Se va a abrirse Se va a abrirse Se puede abrirse la Switch Va a abrirse de atrás 3 cuesta Vamos a matar el agua Ah genial Yo se he calentado a mi pollo Quedarme aquí quieto quieto No se va a abrirse Adiós No mames Ja 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 Bombardeo listo Torreta enemiga destruida Verga Describió primero la torreta Waldo Basta Muy infeliz Vengan a tu y me espalicen Vengan a tu y me espalicen Vengan a tu y me espalicen Ya, la puntería está acorregada Ahora tienes más armadura Asco, poder ¡Yo no sigue Pero tengo que esperar A la puntería está acu התando Mira que tengo que esperar Dejarme a mi Tengo que esperar Tengo que esperar los de los que Ya tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar Auuu Tiene que tener cuidado el corretito, te hace más daño que ellos W-W-W-W-W Ya que joder Eh, así me hiciste hace rato, no te hagas Pero yo tenía 5 de vida ¿Yo qué? En ese tú tenías más Meh, ese pendejo Mira lo que hacía falta, no para ahora Yo lo puedo matar por aquí La p***a ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Ahora te voy a hacer de ustedes Uuuh La Ori no cura, la Moira no cura, wow No me detengo hasta que la pelea termine Va No, que pato Tío, con un torre de enemigo Never healing No hay paz para las armas Ay, pero como tiene mercy en el culo No, 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 no Ya está en el rey Está disfrutado, ¿qué? Esta mujer está asesinando Yo también Puta madre, esa pelota no me tuvo que haber dado Ya, ya Es que se la lleva el lobito Así dije yo ahorita Mira a quien se conectó Escar, ya me voy Bueno, ya la no Los religieron La gente no chupa dedo La gente es mamá verga Eso es muy distinto Bueno, acá me voy chicos Muy distinto Y bueno Seguiría diciendo cosas así Pero dice Pedro que está streameando Bueno, ya la no Depende más de la preferencia De cada diputado Cada quien decir Destruye primero la suerte Dicen como la morena esa El video que hace un sonido bien Ay, que asco Y bueno Seguiría diciendo cosas así Pero dice Pedro que está streameando Y que se escuchan esa venia en su streaming Vengas a decir que te vayas Pero en serio Tú me vas a decir que nadie dice cosas peores Que es ahí dentro Cuando se pone en Twitch Adiós Ya ves que haces la asustación Patito o no? Yo soy amigo de Patito Güey Quiero ver como me caí Quieres que le veo a Youtube Que se llama Dije como Me empujaste casi casi Como Chuparle el dick a tu novio ¿Cuál es lo que quiere que le hagan? Ya voy por el pollo, pero Bueno, ya la no Depende más de la preferencia De cada diputado Cada quien decidirá Que quiere que le hagan Y el pueblo compras A ese filósofo de que La gente no ha chupado Sino que mamá verga Les falta el otro ¿Qué? ¿Hacer un uno contra uno? Dale pues Pon tu Rocco contra el mío No, no, no Así no se juega así Te da miedo Aquí no se juega así ¿Te da miedo? ¿No? Pon Reinhard contra Reinhard ¿Por qué Genji tiene que recargar Si todo sale de su mano ¿Quién queda vivo? Nadie Llega Te con Max Tai Prats ¿Es mejor que ya se puede? Creo Cubic creo que viene No le entiendo Ahí no está Ya buscamos ahí No está ahí Invita a García Ya fregué eso Ya lo fregué Porque se está despegando Pero ahora Y ahora yo también fregué No lo ve No lo ve Estoy llegando de la calle ¿Qué es lo que pasa? Prats a quién le vas a... Max o a mi? Dime que... Debíste hookear O curarte Apenas que te hookeé Debíste curarte Déjale pago el pollo Oh shit ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Por qué no te curaste? No Ahí podías matarme Y si Yo estaba esperando que te curaras para anularte la curación con el gancho Tequila se fue No me dejaba entrar al custo Que raro Yo estaba en la pantalla de carga Ah es que una cosa es el custo Y la otra El grupo Oh ya ya Están 1-2-1-1s de solo rotcode Si Que aburrido Espérate ya le gano Los 1-1-1s de Mercy son los metidos Me mató Yo me maté No ¿Qué ves ahí Lisa? Yo me caí Él no me sacó Ya yo estaba en el aire afuera del mapa ¿Qué ves ahí Lisa? Lisa en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica Papá papá No te la pueblen las 4 Papá papá Hice un motor de energía perpetua ¿No te la sabes Prats? No Prats si se la sabe pero ¿Tú te la sabes? La ley 0, la 1, la 2 y la 4 ¿Y la ley 0? Todo estado tiende a rever Ver ahí que todo estado tiende a Volver a ser torre por más No la ley 0 es la ley del calor ¿Qué? Hay un flujo de calor De que el calor no puede pasar de un cuerpo Río a un cuerpo caliente Sin existir trabajo negativo Ya voy Waldo Sí pero es lo mismo García No Porque él no puede hacer lo que yo te dije Él no puede romper Él tiene que balancearse ¿Qué dice? ¿Ah? No creo que tenga que ver con nada Dos cuerpos están en equilibrio térmico Y estos a su vez están en equilibrio térmico entre sí Sí No, sí, yo lo dije mal Ahora por eso te tienes que aventar del mapa Así funciona esto Voy a abrirle la puerta a mi amigo Sí, 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 ábrele Max no te va a matar Mátalo Déjale en One Max déjale en One Y cuando regrese Pu Montreal Bebebe Boooo Ja 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 ya Shhh 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 Chhh shh Ja ja, ja 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 ¡Chau! Quiero ver cuando llegue, quiero ver cuando llegue ¡Interreacción! ¡Chau! ¡Chau! ¡Tres! ¡Acho! ¡Pero la banda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué arma instantánea! ¡No, Pumper! Y eres tan bueno que no necesitas estar para ganarte. ¿Qué te pasa, Max? Es muy extraño que cada uno llega. Es muy extraño que pueda volverse realidad todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, me quiere doler la cabeza, güey! Ya volví. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Por maldito! ¡Por maldito! ¿Recuerdas cómo iba el marcador antes? Él hizo trampa, yo sé. No, no, no. ¿Recuerdas cómo iba el marcador antes? Creo que dos, dos. ¿Y cómo va ahorita? Tres, tres. ¿Cómo se mató? ¿Cómo se mató? Dime, dime, ¿cómo se mató? Él no quiere saberlo. Dime, ¿estás streameando? Dime, ¿estás streameando? ¡Ah, eso está en el stream! ¡Ahora voy a ver el stream! ¡Noooo! ¿Estás streameando? Yo estoy streameando. ¿Cómo, cómo dijiste? Scorpion2192. Creo que está en tu Whatsapp, no recuerdo. Soy separado. Soy separado. Soy separado. ¿Escorpión? 21-92. No sé si jugar, me quiere doler la cabeza. Sí es cierto, sí está en el stream. Ahora veo cómo se mató. Ay, qué ridículo. Querías sacarme del mapa y te caíste, ¿eh? ¿Escorpión? Sí, sí, ¿eh? Puedes ver el video. Termina el stream y de ahí lo ves. Lo haces clip. Ahora, ahora lo veo. Y yo quiero ese clip. Ay, qué mentira. Estaba esperando que te culara. A ver, repítelo. Quiero... Quiero la play. Repítelo. Ahora es que vos se matas. Ay, claramente. Yo me caí porque yo estaba... No, no, no. ¿Qué ves ahí? Yo me caí claramente. No, no, no. Yo vi Pax hookeándote. Repite. Pon otra, pon otra. Quiero desacársela a Max. Pero ponle Mr. Heroes. No, 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 no. Pon tu... Mr. Heroes, Mr. Heroes. No, 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 no. Pero deja de ir por mi cuello. Ay. Bienvenidos a Castillo. Prepárate para la batalla. Selecciona a tu héroe. ¿Cuál era tu stream? Scorpion. 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 Con S sin live. ¿20 qué? 21.92. 21.92. Matza, ¿no estás jugando? meillä por nuestro empiñón. No. Me acabo de llegar Ahora te tienes que tirar del mapa Ya me tiro po O reinicio yo No supero la del max Como se cayo WTF con el mensaje que me acaba de llegar en el stream Mi finger es tan mal Está matando Y lo salvas Ya lo sé Ah, escuché bien en español y antes de escuchar como shit Overwatch? Ajá Eh... Pero si lo pones en español de España, ahí sí Que el dragón devore a mis enemigos Que devorará el dios dragón Dice lo mismo en español latino No, en español latino él habla en japonés Todos los héroes hablan en su idioma Todos los héroes hablan en su idioma Todos los héroes hablan en su idioma Ay dios mío, ¿por qué estoy fallinando los ganchos? No sé Tú dime Me voy a sentarme Espérate Sí, sí, sí El dosillo Me estaba acostado Hey Max Sanlis ya está en primera división ¿Se ganaron? Uh-huh Qué chido Decide decir qué chido ori ¿Qué tal a la bestia? Apunte la cabeza Entendió esa referencia No Nada Ya Tengo que ganarle un 1 a 0 Tranquilo Voy a matar No 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 ¿Vas a venir? Se falle el que he hecho Para anular la sanación Que hace el otro Rosco ¿Oíste, Max? Trata de no usar el gancho primero Se me lo enseñó un obito Ya Ya Preparate para la batalla Selecciona a tu héroe Con la música Cuoco Cruz Chups 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Selecciona a tu héroe ¿Cuánto va? 4 a 4 Oh yeah Gana el primero que se tire del mapa Va Y si todos nos tiramos del mapa Nadie se tira del mapa A ver, Kaldi ¿Dónde está el mapa? No Tío, me he hultiado Cierra una otra Para la bestia Me he hultiado para matarte Me agarraste justo en el momento que he hultiado Te richtearon, Gleyser Dale, pues pon ranquete Va a ser la última Así no funciona la física ¿Qué estás viendo ahí, Lisa? Déjame por algo de tomar Ahora se desconecta Y para el chat azul ¿Quién te dijo que hoy había elecciones en Panamá? Todo el mundo lo sabe Oh, sí, 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 sí Para serte sincero, fue Prats Oh, sí, sí, sí Prats, necesitamos una oriza ¿Qué? Un rocker Está bien con Wrecking Ball Es lo mismo, pero más barato ¿Por qué le di play? Yo ya me iba a ir a dormir ¿Por si vas a jugar tres partidas con el otro? No, después de esta me voy Yo creo que yo también ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Se abrió la puerta y yo me caí Ustedes no vieron nada ¿Así fue la de Marcella? No, ustedes no vieron nada ¿Qué fue eso? Nos veía en el cajón Vamos a perder Ah, tristos ya es muerte Yo también, no va a servir No, no va a servir Baila con él Hay que cagarla rápido Sí, sígueme Voy polarizo ¿Es un pick? Ahí voy, ahí voy No manchen Salió un dragón de la nada Eso es lo más random que me ha pasado Uy, ahí es ¿Te mataste? No, me empujó además ». ¡ naval, uno de las armas del plan Bible No es nada feature No, se nos dejó No, no, no No, no No, no Tengo aucha en mi interior Bueno Gracias Eh, nuestro Hansa también se la arriesgó Yo casi que no saqué Yo no Uy, adiós No, 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 no Estaba muerta, bata Se mató la fara No, 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 no Solo se caerá a Prats entonces. No sé, tengo que estudiar. ¿Tienes universidad mañana? ¿Eh? ¿Tienes universidad mañana? Todo si no hay. ¿A cuáles entras? A las 8. Ah, bueno, dale, po. ¿De a qué hora sales, baby? Yo jugaré en bloco. Ah, no, a las 8. De 8 a 8. No quiero estar lejos. Al punto, al punto, al punto, al punto, al punto. La gana está sola, Prats, si la puede. Me. Me. Me están a matar Prats, curate. Busca a gente. Dios Dios mío. el objetivo es go back, merci, merci, merci y si le stall que empore no importa nada más tenemos que regrupar de acuerdo no 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 ahhh te lament jajaja es decir como lo ensayamos max si claro claro las cara un bomba se coló a mi wow que ven muy antiguo mi habilidad es más que ven el rojo no te salvé si a mover mi cuerpo a mover mi cuerpo a el pancillo es no 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 gracias lo tengo, merci ayuda, ayuda, ayuda bye RIM no 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 deben tener la bomba y el platter Esto es ayuda Ah, yo no sabía que estábamos aplanando W ¿Qué? Es bueno, ¿eh? Te dije que sí, que eres morto Ah, no lo había sentido hasta ahorita ¿Ya viste el lane que tiene, no? Sí Como quiera, yo llego al punto, ahorita tenemos 4 segundillos Ah, mira, y Masi me avientan Ay, ¿ya me ha morti? Maté al Renfer Me mató el Drago Creo que... Creo que vamos regrupando mejor No entres Prats, espérate Te vieron No entres No entres Vamos al Chatter Talento No, puedes tocar, yo llego con Chatter No entres Deja el Chatter, deja el Chatter Gracias De nada Gracias Sí, las partimos Ya, ya no entres Ya, ¿qué les pasa por no matar al Reddit Lucio? Muy buena puntita Ahí fue donde mato a 4 ¿Te vas a dar una ultima Prax o ya? Una más, una más Prax, una más ¿Qué opinas Prax? Si Prax, yo me voy Una ultima Prax, una ultima Tengo que leer un capitulo de cuarenta Y una ultima Adiós Ay no, yo quería ir por mi aliento ahí Salí yo hice Chao, chao Chao, chao Cuidado Vamos en dúo cubico entonces Me mandas el clip Ahora lo hago Chao Déjame decir, estos manes están en Discord Ahí vi que esta Orphan ¿Quieres que yo te Orphan? No Cubic Ay Cubic Ah, que hoy quieres ir en dúo o quieres que le diga Orphan y a... y a Unac ¿Se escucha abajo? Si Nada más habla más duro No se... No, estoy viendo como arreglo lo de... No se lo que me gusta Voy a poner una quick play por un minuto ¿Ya se escucha? Si Creo que ya tengo la plata del... del Inmar He conseguido 200 y ya... En verdad prefiero una jugada con Orphan Vamos en dúo entonces Si en tal caso no están matando y yo me cambio a Rockhawk y veré que puedo hacer Porque nada sirve que... Que yo tanque si los VPs no matan Jugamos hasta las 12 Ok Ya, ya Ya, ya ¿Mañana vas a ir al agua? Mañana... No han dicho que no hay clase pero voy por cualquier cosa Si no yo me regreso ¿Tú? Me pregunté a mi hermano y dijo que no había clase Le pregunté a un amigo y dijo que sí Al parecer a los que están en industrial La mayoría no tienen clase Que hueve, nosotros sí Jajaja 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 Hay que probarlo del stream simultaneo Jajaja Ya mañana hacemos eso Todos los días hacemos dos horas de stream simultaneo No, eso no es lo que se quiere Dale, si hacemos dos horas, practicamos y cumplimos con el stream dos horas todos los días Los obligatorios serían los jueves y los... los viernes y los... No sabía una idea, pero... Ponte el luxo Ponte el luxo Uy, que rica, una Zarya Unas Zarya Hi Zarya Unas Zarya Déjame saber cuando utilizar el bubulo en mi Por favor Ponte el récord Ponte el récord no se preocupe no se preocupe and it slapped in the back right no se preocupe 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Te doy las gracias! Hola Dime el nano, dime el nano, cuando empujan Reset Follow me Ana, fahra! Yusuke ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy muerto Cada vez que estás muerto ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El asch behind you ¿Qué es eso? Ya, 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 ya. ¿Cómo te puedes, como, no sleep that, no? No, 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 no. Oh, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Déjame guardarla. Y dale a void al idiota. Voy a guardarla, espera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Déjame guardarla play y... Y me da uno contigo. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Pero no son... ...no son... ...no es la mitad de la población. ¿Qué estás hablando? El problema no es la falta de recursos ¿Y la mitad arbitrariamente lo voy a resolver? Es que estás hablando de Thanos Sí Si empezamos a perder me cambio a Milton Esa partida no te estaba tan ganada Siempre pasaba lo mismo Llevamos a 80 y siempre se chingaba El Reaper se chingaba a la Ana ¿Por qué? ¿Qué pasa mis chicos? El ataque iniciará en 30 segundos El ataque iniciará en 30 segundos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se chingaba en 30 segundos? ¿Qué pasa si se chingaba en 30 segundos? Uhhh... She's okay if I combo with you And then suck I don't play main tank anyway So this is the only thing that I can possibly even play Uhhh... I'm gonna push the first shield pretty far forward Actually... We have Revert top Top right, top right Yeah, I gotcha, I gotcha I can... Suck him... He's one, he's one I'm gonna suck him out of his name Erase, erase Shoot, shield, shield Shoot, shield We're gonna win this shield Okay Hogs, hogs Let's go Let's go Let's put the shield right Let's put the shield right Oh... Okay, we're... We're stopping them with the shield The Reaper's on top of me Nice I'm gonna suck him around the corner, Hog Wait, where are you? I'm gonna shield up here I'm gonna suck him to the... Hog... Oh... We've gotten the Moira There's Reaper behind somewhere Okay, yeah, I see him He's to the left He's to the left He's to the left Am I bubble up again? I don't know He's still behind? He's got no rage Yeah I'm switching Good sleep I think we need more consistent damage We only pick damage Fuck, dude I just made a secret, dude Whoa, 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 whoa I was up to the Zarya here Go off damage I have some really close to bombs over there There's no point running around I am They're gonna have... Really... Follow me Follow me Follow me Follow me I'm behind There's Reaper behind Reaper behind Nice, thanks Upper right Upper right I'm out We're going to wall this Nice Push, push, push Everywhere Let's do it That's just hard They don't have heals They don't have heals Oh my god I'm 11 Fuck, dude Nice and kill him He's on Nice Hell yeah, brothers Hell yeah, brothers He's right, he's right He's right, he's right Run He's right, he's right Run No hay bubble Keep walking, keep walking He's behind, heart's behind We can't I'm on the heart here Nice He's one he's one Oh shit Nice I think I think We gotta We gotta We gotta Oh, have our Ana Have our Ana What's she getting shot there? Somewhere in the building Let's get the healers I can pick 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 the healers Oh, he's asleep from behind Oh, and he heals He's one, he's one, he's one He's one He's one I'm back by him Oh He's one He's one He's one He's one Okay Thank you Tipos malos Atentos He's got dead bossing We're probably going to be able to walk up a little bit I don't know I don't know I can find shield I can create Do you want to grab him here? I don't know I don't know I don't know Reaper can die on punch Reaper can do the attack What? What the hell? You ran to the dude I couldn't die in I'm paying for it You're getting, you're getting You're getting one You're getting one Nice Yeah, Reaper just teleported More sleep in the room More sleep in the room Cree, Cree, come here Sorry, come here One of you guys Alright She's asleep I was downfield Oh, where's our shield baby? We should probably get out of here I'll get hooked Once again, he's got uh That's awesome Yeah, he's one No race I'm reloading Oh, I can't kill the Horsa I didn't have my punch Unfortunately Can I kill both of these guys in here? Nice I'm gonna wait for Moira to fade and then grab her I'm over here I'm gonna go I'm over here I'm over here No, I'm over here I'm over here I'm over here No, I can't No, wake him up He's behind us Okay Sorry, Ryan It doesn't take damage ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Oh my god! What the hell? Alright dude, we're gonna have space champ. Run over the BS. Those are massive anti-mails or something. I can grab them. Yeah, we can grab two result. I don't know where they are, I think they're in this room or something. They're all spread out, like I can't grab anything. Ana's so far back. Sombra Hector. Hogline, Hogline, Hogline! Got it plus a boss. G, NG. Did you guys like that? Kill that orcly. Lucia, you're the only healer, fight together please. I'm on the Ana, Ana one, Ana one. I'm on the Hogman, I'm on the Hogman. Nice. Your Ana's still coming back, careful. Yeah, that's okay. Can we body pop him? Are you gonna punch me? Comes out. Sombra. Nice. I'm on the Hogman. I'm on the Hogman. I'm on the Hogman. 1, 2, 3, 0. Cambiando de lado. Prepara tus defensas. Selecciona acuerdo. daring dress King. Up a Viktor. Crazy. Slow. Chris裡 is collected. We'll eat all temperatures. 齋 체. You'll eat the eggs. Add a ham and bait. No hay nada que no hayan visto Vamos a completar la misión Sí, mostrémosles lo que podemos hacer Sí, más allá. ¿Vale? ¿No hay que policía? No hay que policía, no hay que policía. ¿No hay que policía? ¿Qué haces? That's fine, you're good, i'm like... Let me tell you that i bowled for you. You could do a lot of work in there, just walking into the orc就 colocas. One of the first rounds is actually... Damn, did we have .6 seconds left? I have never seen any... Oh my... When genji plays, Ana needs skill 9. No se le da la cinta Tiene la escena No se le da la escena No se le da la escena No se le da la escena Es muy bien O sea, tenemos ginezone La escena ¿Tienes un trabajo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes proactivamente shatter? ¿Satare de ahí? ¿Satare de ahí? ¿Nice? ¿No? ¿Satare? ¿No? 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I don't even want to watch this. Yeah, we just all got like purpled and then low. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Okay, stop me You're crazy Heal heal Yurana dude Okay Are you gonna have an N.O.N shatter here? Winston, please switch, we need a tank What's up I'm gonna go, I'm gonna go You can't recover I can't What's up? What's up? What's up? ¡Suscríbete al canal! 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 un punto, un punto un punto, un punto ahora, ahora, regroup, vuelve vuelve ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Vamos de la mitad! ¡No, no, 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 no! You're being stupid, you're being stupid, go from the middle Well no, I don't care Middle, wow Nice plan Tienes sueño ¡Humy! 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 ¡ MODO! ¡GFP! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!